Subtitulado por Jnkoil Acerca o casi que no, tu conllover y su mi hue, Chipango chueve y chilingue hue, De ti que no, tu conozco. Tu conozco, 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 ayer son el papá de tu vi ayer tu asoma ayer tu cascita tu collo ve, veo tu collo ve, no te pago de tu vi te pago de tu vi te hechitilo ayer tu pascita ayer tu pascita te chery ayer tu asoma te chery ayer tu asoma ayer tu asoma Deyo choe, ayezu dupo pele kundi Dechitulo mbacha sheto, otuko yo vevo isundiwa Chipango choe, chilingiwe, dechikilua chokosi Wecheli akandu wetu, dechituachela atulwe yala Karakatu nisewe yancho, ayezu dupo pele Dechitulo mbacha sheto, otuko yo vevo isundiwa Chipango choe, chilingiwe, dechikilua chokosi Wecheli akandu wetu, dechichela atulwe yala Andate kabakatu nisewe yancho, ayezu dupo pele Dechitulo mbacha sheto, otuko yo vevo isundiwa Chipango choe, chilingiwe, dechikilua chokosi Dechikilua chokosi Dechikilua chokosi Dechikilua chokosi Gotsikilua chokosi Dechikilua chokosi Dechikilua ¡Oh! 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 ¡Oh!